Estos son los sucesos más importantes o ocurridos hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Comenzando con la información, atacan a agentes de la DEI en Gómez Palacio. Alrededor de las 12 horas de este martes se activó el Código Rojo en Gómez Palacio luego de que se escucharan detonaciones sobre el periférico a la altura del centro trailero. Fue segundos después que los agentes de la Dirección Estatal de Investigaciones de la Vicefiscalía de Lerdo alertaron a su corporación, ya que era ellos a quienes les estaban disparando en el fraccionamiento Miravalle de Gómez Palacio. Fue sobre la calzada Fundadores, a la altura de la curva para entrar al citado sector, que en medio de la persecución que realizaban los agentes a un taxi de la base CTM, repelieron la agresión y en el fuego cruzado, el conductor de la unidad de la DEI, una RAM blanca, perdió el control para después volcarse sobre su costado izquierdo, quedando lesionado uno de los elementos y uno de los tripulantes del taxi. El agente no presentó lesiones de gravedad, mientras se desconoce la condición de salud del sujeto del taxi. En el lugar fueron localizados alrededor de seis casquillos percutidos. Sigue la búsqueda de familiares desaparecidos en Coahuila. Familias de personas desaparecidas que integran Grupo Vida aseguran que en la región lagunera las cosas no están tan bien como las pintan. Durante la presentación del recuento de las búsquedas que emprendieron en este año, aseguraron que las desapariciones forzadas siguen. Además, alertaron sobre agresiones sexuales contra mujeres reteniéndolas contra su voluntad por hasta dos días. De acuerdo con Silvia Ortiz, vocera del grupo, se han detectado al menos cinco casos en donde las víctimas han sido amenazadas por sus agresores de no presentar denuncias. Por otra parte, anunciaron que las búsquedas de sus familiares desaparecidos reiniciarán a mediados de enero del 2016. En Torreón se quedan cortos en contratación de agentes viales. Para este año se proyectaba la contratación de más de 100 elementos en la Dirección de Tránsito y Vialidad, pero debido a los nuevos lineamientos para este proceso y los diferentes exámenes que deben pasar, solo se logró incorporar 70. Jorge Luis Morán Delgado, secretario del Ayuntamiento de Torreón, dijo que la falta de los elementos idóneos tardó debido al proceso de selección y de capacitación, por lo que necesitan apretar el paso para tener la corporación modernizada. Este miércoles se entregarán reconocimientos a 29 agentes de tránsito y vialidad porque cuentan con 15 a 32 años de servicio en la corporación. Abundan enfermedades respiratorias ante cambios bruscos de temperatura Niños y adultos mayores presentan complicaciones por enfermedades respiratorias ocasionadas ante las cambiantes temperaturas que se registran en la región. En cada frente frío, el Hospital General de Torreón reporta un 20% de aumento en los servicios de urgencias ocasionados por complicaciones de enfermedades respiratorias. Los niños y adultos mayores son los que se han visto afectados ante el agravamiento de su enfermedad, sin embargo, hasta el momento ha habido muertes derivadas de enfermedades respiratorias. De las camas de pediatría, el 40% están ocupados por niños y niñas con problemas de neumonías, laringotracheobronquitis, mientras que en medicina interna, cinco adultos mayores presentan neumonías y un paciente más con VIH también tiene neumonía, más una mujer que se encuentra en terapia intensiva por enfermedades respiratorias. Emite recomendaciones de salud y seguridad ante celebración de fin de año Durante la celebración del Año Nuevo, es común que se ingiera mayor cantidad de alcohol en comparación de la noche buena, por lo que autoridades del sector salud llaman a moderar el consumo. Luis Gerardo del Moral, director del Hospital General de Torreón, dijo que las atenciones de pancreatitis, gastritis, el sangrado del tubo digestivo, la congención alcohólica son más comunes los días posteriores durante el primer día de cada año o los días posteriores, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a moderarse. La recomendación es no ingerir grandes cantidades de alcohol ni comida, porque puede causar desde una gastritis o pancreatitis por la ingesta abundante de comidas grasosas y grandes cantidades de alcohol. Antes de comprar botellas de alcohol, se debe asegurar que estas tengan todos los sellos y que no estén rotos o alterados. Así mismo, las autoridades de salud pidieron destruir las botellas vacías, ya que el principal activo de la falsificación del mercado negro es recuperar las botellas. Ahora vamos a un más relevante de los deportes, en donde Héctor Herrera podría jugar en Italia. El mercado de traspasos invernal está unos días a comenzar en Europa y el nombre de Héctor Herrera suena en Italia, específicamente para reforzar al Napoli. De acuerdo a un portal deportivo, el mediocampista mexicano perteneciente al Porto es del agrado del entrenador Maurizio Sarri para reforzar esta zona del campo, que quedaría débil ante la posible partida del brasileño Enrique. Asimismo, aseguraron que los napolitanos no tendrían problema en ofrecer más de 20 millones de euros para el futbolista surgido de Pachuca. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!